Y frente a las nuevas medidas, el director del CEDES dijo que la población no debe bajar la guardia luego de la flexibilización de algunos sectores. Reconocen que pese a la meseta de contagios, los hospitales sufren colapsos. Definitivamente no debemos bajar la guardia, no podemos arriesgarnos a subir un rebrote que pudiera complicarnos. Tenemos que, sobre todas las cosas, preservar la salud y la vida de todos los ciudadanos, de nuestro departamento, de nuestro municipio. Entonces esta nueva ciudadanía sanitaria que estamos experimentando nos ha de permitir visitar un nuevo país, un nuevo sistema de salud. El municipio de Paseño informó que en estos días se va a evaluar el comportamiento de la población para determinar mayor flexibilización en horarios de actividades económicas. Los sectores de los gimnasios, así como también los patios de comida, las salas de comida rápida, los restaurantes pequeños, que son las pensiones básicamente, hasta los medianos y grandes, para que puedan permitir el consumo en salas. Y así sucesivamente estamos preparando para lo que resta de la semana una serie de reuniones y revisiones de protocolos, también de actividades de salones de eventos, así como también lo que corresponden a las actividades de realización de fiestas infantiles, entre otros.